Hola que tal, bienvenidos, mi nombre es Gerardo y el video de hoy será sobre dos razas muy inteligentes, Border Collie y Pastor Alemán, comencemos. ¿Podríamos comparar al Border Collie con el Pastor Alemán? Tanto el Border Collie como el Pastor Alemán son perros de raza pura, muy conocidos por su instinto protector, pero tienen claras diferencias entre ambos, si está buscando un perro para su hogar y está dispuesto a tener una de estas razas, es indispensable que sepa sus diferencias en común, estas dos razas son más que conocidas y por excelentes razones, estos dos son perros hermosos y energéticos, por lo cual si se crían adecuadamente serán muy amigables y gentiles, si bien ninguna de estas razas sería lo ideal para personas con poca o nada experiencia en la crianza de perros, los dueños experimentados podrían pasarla muy bien con cualquiera de ambas razas. Características El Border Collie tiene una altura de 46 a 56 centímetros a la cruz, con un peso de 12 a 25 kilos y son inteligentes, trabajadores y energéticos, nivel de energía intensa, salud muy buena, vida promedio 12 a 15 años. El pastor alemán tiene una altura de 58 a 64 centímetros a la cruz, con un peso de 27 a 36 kilos y es activo inteligente y leal, nivel de energía alta energía, salud buena, vida promedio de 7 a 13 años. Historia del Border Collie Se dice que vienen desde la época del imperio romano y los vikingos, a medida que el imperio romano se desmoronaba, los vikingos comenzaron a conquistar Gran Bretaña, para su éxito fue indispensable la ayuda de los perros pastores, sin embargo, los perros del imperio romano se quedaron. El apareamiento, entre perros de las diferentes culturas, le dio lugar a una de las tantas razas más inteligentes que jamás se hubiera visto. Aunque ya no son exclusivamente una raza de trabajo, los Border Collie siguen siendo de los mejores en el pastoreo, la gran mayoría de expertos le han dado el crédito como la raza más inteligente de todas. Pastor alemán, un poco de su historia Es claro que los pastores alemanes son mucho más populares que los Collies, son sin lugar a duda los segundos más famosos del mundo, y como es claro, están muy bien asociados con otras tareas, policiales y militares, pero inicialmente eran de pastoreo. Vinieron desde Alemania en el siglo XIX, descienden de los mejores perros pastores, existen dos líneas de reproducción diferentes, las estadounidenses y europeas. En Europa se les denomina como Alsacianos, recibieron este apodo durante la Segunda Guerra Mundial, y se quedó en algunos lugares. No tenemos duda entre estas razas, cuando observamos su apariencia, el pastor alemán está entre los de tamaño completo, entre 27 y 36 kilos, en comparación con los Border Collies, que pesan entre 12 y 25 kilos, pero cada quien decide con cuál se queda. Díganme en los comentarios cuál sería el mejor para ustedes, les agradezco su atención, suscríbanse, subiré más contenido continuamente. Hasta la próxima.